Platico de los chicos de Calibre 50, fíjense que revelan su nueva estrategia para evitar multas y problemas por sus controversiales corridos en territorio mexicano. ¡Qué valientes resultaron los de Calibre 50! Pues miren cómo reaccionaron cuando les cuestionamos si no les importa que los multen por cantar sus corridos en Chihuahua. Es que los necios son ellos que nos hablan, ellos son los necios porque nosotros nos hicimos, queremos ir a Chihuahua, obviamente tenemos ganas de ir porque nuestra gente nos pide, pero ellos son los que nos contratan, ellos son los que nos multan. Hubo una sanción monetaria el año pasado, antepasado que fuimos al Palenque, pero bueno lo aplicaron con todo el mundo, era como que el permiso, entonces se me hizo muy obvio, pero bueno lo pagamos porque queríamos trabajar a gusto. Ajá, ajá, y es que los integrantes hasta tienen una técnica para poder cantar ese tipo de música y pasar un poco desapercibidos. Todos estos últimos sencillos que hemos tocado, desde tus latidos, luego contigo que ha sido una plataforma muy grande, que tiene de malo, y bueno ahorita el tema de la telenovela que es aunque ahora estés con él, pues a lo mejor como han sido cuatro temas que han funcionado bastante bien, pues nos da pauta para lo mejor uno que otro corrido que se puede censurar, lo sacamos y pues esa canción nos cubre bastante bien. No, pues nos imaginamos que si son tan aventados, es porque hasta cuentan con seguridad por si acaso alguien les quiere hacer daño. Pues los veo ahorita, no hay nadie, no, la seguridad, no es ni seguridad, es organizacional más bien, nos ayudan a esto, a organizar los medios, la gente, a atender a los invitados, y pues a que no pase un percance mayor, pero nada, ni armamento, absolutamente no.